Buenos días amigos del FRAIS, desde el cuartel general de la CBC de Londres vamos a hacer esta emisión para... ¿Qué? Ah, del insurgente. Bienvenidos, hoy vamos a hablar de varias cosas. Coctemus Sánchez se vuelve a postular para candidato de la presidencia. ¿Coctemus Sánchez? Ah, Coctemus Cárdenas se vuelve a postular. ¿Quién? Que no es Iwis periodista. ¿Que no es Iwis periodista? Ah, es que cualquier relator o hasta el cuau. Bueno, vamos a hacer un resumen olímpico. Pedro Ferreriz de Conde dice, levanta la mano para la presidencia, el peje sigue haciendo sus cositas. Bienvenido, peje, no me había tocado darte un FRAIS. Empezamos. El originario de Parras, Coahuila, nos ha sacado de lodo, ¿no? Entonces, aparte de buenos vinos, también generamos buenos boxeadores. Boxeadores, luchadores. Pero no chinguen, hay que luchar tan solos. Estaba yo haciendo un análisis profundo de los países que no han ganado medalla. Y si leemos el medallero, tenemos Santo Tome y Príncipe. Neta, ¿alguien sabe que ese país existe? Senegal, San Vicente. México, Mauritania, Mauricio, Malta, Mali, Maldivas. No mames. México. El país que todos amamos. México. Enviamos más de 120 atletas. Gastamos 4 millones de pesos, que en teoría, para pagarle a un patrocinador. Bueno, ok. México. Y el único cabrón, después de 10 días, que saca la mano y se agarra una medalla, asegura el bronce, una cagada. Es el resumen de las olimpiadas. Las olimpiadas son hermosas. Hay que verlas, hay que seguirlas. Hay que estar orgulloso de la gente como Michael Fels, como Usain Bolt. Y hay que estar orgulloso de este chavo, Misael, de parras, que tuvo que andar pidiendo lana en los camiones para ir a un mundial, para ir él solo, ¿no? Que tengan bonitas olimpiadas. Disfruten lo que se resta. Chulada. El señor Alfredo Castillo dice, la Conada es una agencia de viajes. Frays, no mames. ¿Cómo una agencia de viajes? Comisión Nacional del Deporte, cabrón. ¿No sabes lo que quieres ir? Puta madre. Por eso, nos va como nos va. Por eso somos el país del llamerito. Porque viajamos a toda madre, ¿no? ¿Cuántos países? No. Porque viajamos a toda madre. ¿De cuántos viajes hemos hablado últimamente? Del copete. ¿De quién más ha viajado? ¿Quién más ha viajado? ¿Alguien sabe quién más ha viajado? Últimamente sí viajes escandalosines. Ah, ¿cómo se llama el güey que el pendejo que vive en Francia? El que se peló. ¿Quién tiene la esposa del presidente de Mayan? Ebrard. ¿De quién? Ebrard. ¿El que se no? Por eso somos el país de los viajes. Ahí está el copete y otros hasta se van. ¿Cuándo regresará Ebrard? Hay que estar pendientes. A lo mejor también quiere ser presidente, ¿no? Francia. Los Juegos Olímpicos siempre están llenos de color y llenos de historias bonitas, ¿no? Historias de triunfo, historias grandes. La chava esta brasileña fueron los de limpieza y avisaron que estaban ahí y llegaron y los encontraron en el cuarto. ¿Qué pasó, señores? Respeten la Villa Olímpica y si no, pues inviten, ¿no? La verdad, ¿te imaginas el cochinero que va a ser entre tanto pinche deportista? La verdad es que hay buena nalga. O sea, hay buena nalga caminando por ahí. Uno va ahí, unas nalgas del voleibol, otros andan aquí. Pues fries, o sea, la carne es débil. Por fin, noticia de última hora, una medalla de oro para México. Se la acaba de ver nuestro querido presidente y su esposa, enclavado de dinero sincronizado. Ya que estamos hablando de épocas electorales que empiezan los destapados para el 2018, ya tenemos una larga lista. Es, ¿cómo se llama la vieja esta? Margarita Zavala se postula para presidente. También Jorge Castañeda y Pedro Ferriz de Con, cabrón. Un gran actor de la vida política nacional y del gobierno mexicano es el peje. ¿Qué haríamos sin el peje? ¿Qué haría Aladín sin el genio, cabrón? ¿Qué haría el calzón sin la caca, la uña sin la mugre? Andrés Manuel López Obrador anunció que anunció su candidatura para la presidencia de la república del 2018. ¿Sí la tenía al año? Verga. Acaba de hacer su declaración patrimonial. Dice que solo gana 50 mil pesos. Oye, y en la... acabas de dar una conferencia en Acapulco, ¿no cobraste por ella? ¿O cómo? ¿O tus libros se regalan? ¿O cómo le haces? O sea, explícame cómo le haces toda la vida para vivir en el carrito blanco. Bueno, buenos días, Ciro. Este, oye, eh... ¿Te puedo pedir un favor profesional? Sí, este... ¿Hay manera que me des una entrevista porque es que quiero levantar la mano con el 2018? No, güey, no estoy jugando, cabrón. ¿Qué no puedo? ¿Qué, cabrón? No mames, güey, si el Cuau ganó, cabrón. ¿Qué, qué, qué puta? Que yo también soy guapo, buen tipo, güey. También sé robarse, sé hacer todo, güey. Pedro Ferrer Secón anuncia que se postula para el 2018 para presidente. O sea, que cualquier pendejo se puede postular, ¿no? Próximamente, el Price para el 2018, ¿eh? ¡Sen pendientes!